¡Vamos a todos! Tanto resistencia, tanto tiempo Tanto resistencia para ver que soy Que fuerza me empuja y me pone El liderato de competición Ser tercero es perder Ser segundo no es igual Que llegar en un primer lugar Voy a ganar, voy a ganar Voy a matarme por llegar Voy a ganar, voy a ganar Voy a matarme por llegar Voy a ganar, voy a ganar Voy a poderlo demostrar Voy a ganar, voy a ganar Voy a poderlo demostrar Tanto resistencia, tanto tiempo Tanto suerte para ver que soy Que fuerza me empuja y me pone El liderato de competición Ser tercero es perder Este segundo no es igual Que llegar en un primer lugar Voy a ganar, voy a ganar Voy a ganar, voy a ganar Voy a matarme por llegar Voy a ganar, voy a ganar Voy a ganar, voy a ganar Voy a poderlo demostrar Voy a ganar, voy a ganar Voy a ganar, voy a ganar Voy a ganar, voy a poderlo demostrar Un poco más, un poco más Voy a matarme por llegar Un poco más, un poco más Un poco más ¡Y saballeros! Realmente un video inolvidable El que acabamos de ver Donde el look y la energía de Miguel Bosé Quedan plasmadas en el escenario Y en el recuerdo de la historia De nuestro festival Si te gusta el deporte Recuerda que puedes encontrar Todas las actividades Que se realizan durante todo el año En Viña del Mar A través de www.ciudadeldeporte.com Y no lo olvides Suscríbete a nuestro canal histórico Del Festival de Viña del Mar A través de YouTube Comparte nuestros videos Y coméntalos Para tener más información De lo que quieres ver